Sorprendido miro y lo único que pido es que mi gente de ninguna batalla salgan heridos Porque sigo, porque del mapa nunca me he perdido Ciegamente avanzo, la fe intacta siempre me he creído Esquivando, la gente que se refugia a tu techo Come bien, siempre tratando de sacar provecho No me importa porque sé que su camino va en descenso Solo los que me apoyan van a entender lo que pienso El momento de sacar fuera... Mi actualidad se basa un poco en... Estoy trabajando en un disco ahora En un material de 12 canciones Que está compuesto por canciones que ya había sacado Y otras que son inéditas, otras nuevas Y estamos ahí en la edición, en la creación Generando un material que sea físico, digamos Que la idea es que se reparta Que si se puede vender, se venderá Y si no... Que sea sin fines de lucro, digamos Espero que sea un material físico como para que... Para el recuerdo del primer disco Que espero que sean de muchos Y que pronto seguramente habrá más novedades Bien, ¿y hoy qué vas a tocar? ¿Van a tocar esos temas? No, hoy voy a hacer más o menos canciones que sean para arriba, digamos Porque el disco contiene canciones que tiene mucha letra Mucho sentimiento, digamos Y hoy quiero dar un show y que... Y ya que está lindo el día, aprovechar y levantar un poco de los ánimos Y creo que hay, sí, dos canciones que son del disco Pero que ya había sacado antes No, no son de las inéditas Bien, vamos a hablar un poco del disco Ya que estamos... 12 canciones me dijiste ¿Rap en sí? ¿Solamente rap? Sí, sí, es todo rap Digamos Lo que se basa en el boom-bap, digamos Que es el bombo y caja El rap De los inicios El que es de protesta El que te da una letra O algo en que pensar Me enfoqué más en eso, digamos Porque tengo canciones que Por ahí tienen relleno Y tienen frases y cosas así Pero las canciones están más enfocadas Que den un mensaje ¿Buscas un concepto dentro de las letras Y la música y en sí, no? Sí, sí Un concepto El sí y en sí no está todo sobre un mismo concepto Pero cada canción tiene un concepto diferente Bueno, ¿cuál es el mensaje puntual? Algo ya dijiste, pero Lo que vos crees que va a dejar el disco este Sí, yo creo que palabras de aliento Otras no tanto Porque, como dije, tiene sentimientos Son expresiones Que por ahí Me suele pasar a mí con otros artistas Que por ahí escriben canciones de sentimientos Y que pueden ser sentimientos buenos Sentimientos malos O tristes O alegres Que te sentís muy identificado Y representado Y que desde ese lado Quiero más o menos Como dar a conocer Que las problemáticas existen Que no hay que tenerle miedo a esas cosas Que hay que Hay que ir para adelante, digamos Bien, ¿este disco tiene deadline? ¿Tiene fecha límite ya o no? Eh, no, no, no Pero digamos que Para antes del fin de año Digamos que quisiera Que ya pueda salir A las calles A romper un poco Bueno, ¿qué te parece la propuesta De la Plaza del Domingo, no? La propuesta me parece excelente Eh, tenía conocimiento De que se hacía De que se le da Se le da voz A los artistas de acá Y es increíble Porque están Mezclan géneros No van solamente por un lado Eh, por ejemplo Ahora que están tocando folclore Ahora después voy a tocar rap Y Está bueno eso Que se le dé voz A los artistas Y Que se le dé un espacio también Bueno, ¿qué pensás vos En la gente que por ahí No está acostumbrada al rap? Que por ahí es un género Que para la gente grande No está muy acostumbrada ¿Qué pensás? ¿Cómo se lo van a tomar? Y viste Para la gente grande Siempre es un poco shockeante Es como que El sonido es Es como que no es muy Atractivo Para la gente grande Pero Yo creo que si Escuchan Eh Como digo Esas canciones Que tienen un mensaje Que tienen un concepto Eh Pueden interiorizarse más Porque Hay otros artistas también Que Pueden escuchar Pero Por Por diversión Te puede gustar Pero hay otras Que si te dan un mensaje Y que son más Atractivos Para el oído De gente mayor Bueno estamos expectantes Con el disco entonces Que nos mantengas avisado ¿No? Si, si Ya por mis redes sociales Voy a estar informando ¿Cómo son? En Instagram Lito Larrenga Guión bajo Y en YouTube Lito Mami Perfecto Muchas gracias Lito Perfecto Muchas gracias a ustedes De lamentarse Pero eso no es problema Para el que sabe Desplazarse Ni en los momentos libres Debes de relajarte No hay que preocuparse Hay que ocuparse No entiendes parce ¿Cómo lo explico? Lucho por lo mío Que a veces me perjudico Y miralo de los otros Con el resto no me pido Si luchas puedes perder Si no luchas Estás perdido Punto Seguido Prohibido Por lo prohibido Pero lo que he hecho Si se puesto Les ha convenido Somos parte del negocio Al punto de haber nacido Cada uno encuentra Su silencio En este pecho ruido